En inglés, para decir muñeca, diremos wrist. De nuevo, wrist. ¿Y cómo haríamos el plural? Pues muy sencillo. En este caso añadiríamos una S al final. Wrists. De nuevo, wrist. No os dejéis intimidar por la W que hay antes de la R, porque en este caso es como si no existiera. Simplemente cogeis la R y la hacéis muy suavecita. Wrists. Y en plural sería wrist. Que ya el plural es un poco más complicado, ¿no? Por la doble S. De nuevo, wrist. Y si en cambio lo que tú quieres es aprender a pronunciar el resto de partes del cuerpo correctamente en inglés, simplemente tienes que dar click al vídeo que te aparece aquí en pantalla. Soy Judith de 8 Bells y nos vemos en la siguiente lección.